Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. ¿Ese tanque es aliado o enemigo? Vale. Rusos y americanos. Hola. Tendré que limpiar un poco. Capitán Price, allá voy. Intente controlar la situación antes de que yo llegue. Lo que usted diga, Nicolai. Venga pronto. Job, deje que los hombres de Makarov y de Shepard se maten entre ellos. Podemos usar sus radios para escuchar lo que dicen. Intentaré ponerme en contacto con Makarov. Makarov, aquí Price. Shepard ya es un héroe de guerra. Está al tanto de sus operaciones y tiene carta blanca para actuar. Deme lo que tenga acerca de Shepard y yo me ocuparé del resto. Sé que puede escucharme en este canal, Makarov. Los dos sabemos que no durará ni una semana. Ni usted. Makarov, ¿conoce el refrán? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo. Shepard usa la ubicación Hotel Bravo. Ya sabe dónde. Nos vemos en el infierno. Estoy deseándolo. Salude a Sakalf si llega antes que yo. El del anterior. Shepard, el nuevo inmobilífer. Siga yendo hacia la pista del oeste. No se puede ir por aquí. No. No. Price, estoy cerca del cementerio. Veo que no tiene la situación bajo control. Aterrizar no es seguro. Esto se parece a cuando estuve en Afganistán con los soviéticos. Jeje. Que mierda acabo de decir. Creo que la ha puesto... Ha puesto a parir a alguien. Eso sí que lo sé, pero... Pero no sé si al nuestro o al de abajo. Va, 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 va. Vale, eso no me lo esperaba. Soap, deprisa. Hay que llegar al avión de Nicolai. Al oeste. Soap, voy a conseguir un medio de transporte. Vaya al oeste, hacia la pista. Vaya al oeste. Capitán Price, te espero dentro de un minuto. Si quieres salir de aquí, deseprisa. Corre, corre, corre. Ap. Y no va a esperarnos, deseprisa. Reviéntalo. Envíde al artillero. ¿Cómo no ha muerto? Acágrase. Volta, eh. Detrás. Adelante. Derecha, derecha. Aguante. Acágrase. Nicolai, baja la dichosa rampa. Tenemos que entrar. Vehículos a las doce. Soupe, el novato ha caído. Coja el volante. Va, 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 va. Para la rampa. ¡Viva, va! Ha dejado mal cuerpo, eh. ¡Otra vez! Más buscados Price y Shop No lo sabe todo bien Y luego mataremos Lo espero en el punto de extracción Tres horas Tranquilo, este viaje es solo de ida, amigo Entonces buena suerte, amigo Slavoga Esta es la nuestra, Price Esta es la nuestra Alto el fuego Los datos de Makarov eran correctos Ya estamos Bien, se separan A ver si se dispersan Será mejor que este código valga lo que hemos pagado Adelante, Alfa Cauce despejado, cambio Tormenta de arena No se ve demasiado, cambio Zulu Comenzamos la patrulla al este por el cañón Carretera de acceso norte, cambio Centrémonos en el grupo de la derecha Justo debajo Hay que cargárselo el primero Los dos de la izquierda para mí A mi señal Tres Dos Uno Ya Estamos en peligro, al ataque Pero O sea Los dos de la izquierda para mí Pero si el error ha sido tuyo Pero si el error ha sido tuyo Hijo de puta Lo he solucionado rápido, al menos Hola Morir así Ojo Pesadilla tú Tango de frente Tango de frente No ataque aún Una patrulla se acerca A la izquierda, ya Que pasen Batchel 7 Oxide Hemos perdido contacto con Disciple 4 Probablemente sea la tormenta de arena O un fallo del transmisor Que vaya un equipo a mirar, cambio Recibido Oxide Mandaré a Vincent y Lambert Batchel 7 corto Carguese al guardia que está fumando O espere a que se largue Me espero Porque el tío ¿Dónde está? Fumando no estaba Pero Me vale Es que Vamos a encontrar el reloj Ahora mismo Cuidado Dos tangos por este pasillo Nada de disparar Y a la izquierda Disciple 5 Oxide ¿Cómo va todo? Cambio Soap Tenemos dos tangos Con luz táctica Bajando bajo esa luz roja Justo adelante Para mí el de la derecha A mi señal Tres Dos Uno Adelante Disciple 6 Hemos perdido el contacto Con Disciple 5 Echen un vistazo En lo alto de la escalera Es mío Entendido Oxide Estamos en la pasarela Rungo a la sauna Espere Disciple 6 Con sigilo Entren y arrasen Pues ya vamos Prepárese ¿Promo? Carga colocada Lista para explotar Vamos Entramos Entramos Vamos Foxtrot por la izquierda Búsqueda Echo Charlie Vamos Puerta despejada Vamos Abra fuego Están aquí Fuego Eh Hijo de Atentos Hay que abatirlos Pongo mal ¿Eh? En la cabeza Es mejor Apunten alto Y concentren los tiros Un herido Dos heridos Calculáis Mal Calculáis No es posible Hemos despejado La zona Nadie es tan bueno Es Price Guardenlo prioritario Y quemen el resto Equipos artilleros Reténganlos Hasta que podamos salir Sí, sí Un escudo antidisturbios Lo necesitaremos Oxide Aquí a Avatar 1 Tenemos personal No autorizado En la pasarela Repito Personal no autorizado En la pasarela Cuatro abatido Capto Miren Tengo un escudo Cierra nada A los enemigos Insistan por el franco Oxide Aquí está Por nueve Y exacto enemigo Aproximadamente A 50 metros Del nido Cambio Despejado Entremos Tengo la espalda Cubierta Cúrame Infantería En movimiento Tranquilos Y profesionales Solo tiros En la cabeza Hombre herido Afranquearlos Vale Tonto 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 Detrás Muncher 2 Entrando al sector Papa Quebec Hombre herido Adopten una postura agresiva No pierdan de vieta Al blanco Voy a recagar Muerto Ay perdón Capitán Le arrancó Una oreja Esto no es Visiotérmica Vale Vale ¡Granodo! ¡Dónde estoy rico! ¡Un aero! ¡Hola! No apunten bien. Estos tipos saben disparar. No lo sabe todo bien. ¿Qué? ¡Estoy seco! ¡Hombre abatido! ¡Tranquilos y profesionales! Oxide, Bachel 5. Tengo un cable detonador cortado. Necesitamos 10 minutos para preparar el camión y tener a punto los explosivos. ¡Cambio! ¡Ya noto el viaje! ¡Prepárate estos días! ¡Es así! ¡Súper! Esto no me gusta ¡eh! Procedo a ejecutar la directiva 116 Bravo Si siguen dentro Anude los controles de la puerta con el teclado ¿Qué teclado? Este teclado Abra la puerta, se nos acaba el tiempo ¡Corra! ¡Vamos, vamos, esto va a despegarle! Excaribur, aquí Cole Liger Misión, disparo Fuerza, objetivo, Romeo Peligro inminente Está a unos 100 metros de su posición, señor No es una sugerencia, vamos Entendido Fuego, peligro, cerca ¿Desde cuándo le importa a Shepard el peligro? ¡Vamos, no se aleje y sígueme! Te sigo ¡A oeste, Soap, ya! Fíjate, normalmente remato A estos no Señor, la tormenta de Adena se deja sentir Es muy peligroso volar ¡Qué pena! Nosotros cogeremos las Kodiaks Bien Hombre, herido El blanco se mueve Un herido ¡Mueve! En la cabeza es mejor Apunten alto y concentren los tiros Una polla Está como una olla ¡Va, va, va! Movimiento Silencialmente el manual de Sash Mantenga la unha raya Hombre, herido ¡Al túnel! ¡Se escapa! No, no se va a escapar Shepard habló de Zodiacs Habrá un río cerca ¡Vamos! Este tío no se escapa Ya te lo digo yo No ves que estoy en campaña ¿Ves? Luego de... Después de este directo Lo quito para siempre Y a tomar por culo La historia la escribe el vencedor La historia está llena de mentirosos Si nosotros morimos Y él vive Su verdad prevalecerá No la nuestra Shepard será un héroe Porque se puede cambiar el mundo Con una buena mentira Y un río de sangre Está a punto de culminar El mayor farol de la historia Su verdad Será la verdad Pero solo si él vive Y nosotros no Perdón, perdón Shepard no debe escapar Shepard no debe escapar Por esa cueva Fuera de los drones expuestos Que no, que no, que no Confía Super SMH6 antes de que abra fuego ¡Heracha! Esos ametralladores no van a parar ¡Cárguese! ¡Rápidas de frente! ¡Esto se pone feo! ¡Apante! Vale, 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 vale Aguanta tú Porque yo estoy pegado con títer Con los títer ¡No! ¡No! ¡No tengo muy claro! ¿A qué estoy disparando? ¡Avatar 1, infórmeme! ¡Vengo a Warhorse 5-1 esperando! ¡Bainlow está arriba o abajo! Entendido Warhorse 5-1 Ya lo sabe Vamos para allá No, no, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no no se puede No, no se puede No No Y eso estás Que también lo pusieron en Yo de pequeño no maté a ninguno Que pasa compa Dame un besito Dame un besito Hace cinco años Perdí treinta mil hombres En un momento Y el mundo no hizo nada Mañana Sobrarán Voluntarios Y patriotas Sé que lo entiende No intentas llegar No puedes Tal cual Esta parte de aquí Va a doler a los más sensibles Aviso de Estella Ojo por ojo Ciente por ciente Hijo de puta Ciente por ciente No Pero está vivo ¿Qué es lo importante? Me voy a arrancar un puñal de combate que está preparado para descarrarte entero si lo sacas Ya dije yo que era un viaje solo de ida Parece que aún lo es Y suerte tiene que es de los pequeños Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar Lobo, cada mi corto Chau chau ¡Suscríbete al canal!